Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Es Solamente Romerito. Se envió un gran saludo ahí donde me estáis de nuevo escuchando. Y hoy quiero hablaros un poco de las fuentes o tipos de letra. Una fuente o tipo de letra es importante porque tiene que ser legible. Sobre todo cuando hacemos campañas y tenemos páginas de ventas largas o tenemos páginas de captura que sean súper bonitas y agradables. Entonces, la fuente y el color tienen un papel muy importante. En este caso me voy a centrar en lo que son las fuentes o tipos de letra porque he comprado un paquete nuevecito de todas las fuentes de Adobe Folio. La versión más nueva, la versión 1.1 y está muy bien. Tiene un montón de cosas, la verdad. Aquí está la colección de fuentes más completa para la gente creativa. Es esta. Esto es lo que tenemos. Fuentes de diseño superior, simplemente de usar y pegar, ya está. Multilingüales, podemos usar fuentes asiáticas. ¿Veis? Está muy bien. Más de 2.400 fuentes OpenType de Adobe Type Library. Está muy bien. La verdad está súper bonita. ¿Veis? Vienen algunas. Voy a ver si puedo mostraros alguna de las fuentes. Porque aquí está bien, pero vamos a ver si podemos verlas. Son súper bonitas. ¿A ver qué me encanta el tipo de fuentes? Yo un tiempo me dediqué mucho al diseño impreso y sé lo importante que es tener una fuente agradable, una fuente bonita y que se pueda usar. No, no tenemos muestras. Pues las voy a mostrar yo porque como ya lo he comprado, pues las puedo mostrar. Este es el Adobe Folio. Aquí están las arábicas, hebreas, thai, los que son heisei kaku o mincho, son asiáticas, pero más tipo chino, japonés, etc. Y luego estas son cirílicas. Está todo muy completo. Voy a ver si puedo mostraros unas. Voy a abrir las westerns porque son las nuestras del mundo occidental para que veamos. Por ejemplo, Jensen, Adobe Jensen, todas estas son. Aquí va a aparecer una pequeña muestra, ¿veis? Así chiquitita. Vienen todas las opciones, bold, semi-bold, pero esa es una muestra muy pequeñita. O hay otra que a mí me gusta mucho. ¿Veis? Hay un montón, mirad, todas estas, todas estas, todas estas, todas estas. Vamos a ver si la encuentro, la que a mí me gusta, creo que es un western. Por aquí debe estar. Es que son muchísimas. Vamos a ver esta, Wendy. Mirad. Tipos de fuentes realmente bonitas, son súper, súper bonitas. A mí como me gustan estas cosas, pues me parecen súper interesantes. Es Willow. Bueno, hay muchas. Vamos a ver que también están estas, las western fonts type 1. Y luego hay unas depreciated fonts que ya no están a la venta en ningún lado. Estas son asiáticas. Mirad. ¿Veis? Asiáticas. Esta es japonés. Hay otras que son coreanas. Esta no, esta es script. Hay muchas. Luego vienen los materiales educacionales. El specimen book es una serie de muestras de las fuentes y cómo se vería en la documentación. Y está muy bien. ¿Vale? Me voy nuevamente a mi internet. Aquí estamos. Si le doy. Aquí es donde la gente se desmaya. Yo también me desmayaba al principio. Hay ofertas. Hay marketing, bla, bla, bla. Voy en guide. Hasta aquí. Puedo comprar por teléfono. Me voy a ir hasta abajo. Fon folio. 3.991,79 euros. Yo la conseguí, quiero que sepáis, con un descuento de mil euros. A mí solo me costó 2.990. Ya sé que es una barbaridad comprar este tipo de cosas. Pero es que son tan bonitas y tan útiles. Y son para toda la vida. Este tipo de fuentes son para toda la vida. Es una compra que realmente es única. Sí que se desarrollan más fuentes. Sí que se desarrollan más estilos y tal. Pero es completamente única para toda la vida. Es súper cara. Pero es súper bonita. Y la verdad es que a veces este tipo de cosas, pues se pagan. Tienen una versión que es de... A ver si lo veo por aquí. Están las instrucciones, tal. Este voy a ir hasta ahí. Porque hay versiones de reseller. Y yo tengo la versión de reseller. Desde luego, o sea, me costó mucho más cara. De lo que en realidad es. Este es el 11, que es el nuevo. Pero no vienen los tipos de licencia. A ver si viene aquí. Aquí están las licencias. Bueno, hay una versión reseller. Que es la que yo me agencié. La que yo compré. No os voy a decir el precio. No os voy a decir lo que pagué por ella. Porque los paquetes de 20, 30 y tal son bastante caros. Se me costaba, creo que 20.000 dólares. La versión más alta. Pero bueno, como me hicieron descuento y tengo muchas cosas. Pues me salió un 8.000, una cosa así. Bueno, el caso. Son bonitas. Son buenas para tenerlas. Te pueden dejar hacer muchísimas cosas. Y para mi lista privada son gratis. Mi lista privada. Estrictamente mi lista privada. Va a tener acceso a todas las fuentes de Adobe. Todas estas fuentes de Adobe. Que son súper bonitas. Gratis. Completamente gratis. Se van a ahorrar los 3.000 dólares que yo he pagado. Porque yo tengo la versión de reseller. Y la vais a tener gratis. Porque es así. Porque mi gente lo tiene gratis. Vale, entonces para empezar con fuerza. Este mes. Yo sigo en el sitio de Estados Unidos porque me sale más barato que comprar un de España. Como está sin lista. Pues la va a tener gratis. Veis, aquí está todo. Son súper bonitas. ¿Lo veis? Muchos no le verán la utilidad. Pero la verdad es que a mí. Esto me llama mucho la atención. El tener un diseño bonito. El tener fuentes bonitas. Ayuda a vender. Parece que no. Pero ayuda mucho a vender. Así que mi lista privada. Gratis. Para arrancar con fuerza este mes de septiembre. De vuelta al cole. Y ya saben dónde ir a buscarla. Los que no. Y quieran arriesgarse. Pues pueden venir aquí a Forfolio. Y comprarla por la módica cantidad. De 2.999 dólares. ¿Lo veis? Dólares. Está mucho más barato que 3.999 euros. Así que. Si vais a comprarla. Y no está en el sitio de Estados Unidos. Que os anda más barata. Bueno. Ya está. Es todo lo que os quería enseñar el día de hoy. Y mi lista privada. Ya sabe dónde ir a buscarla. Y los que no. Bueno. Pues. Pues apuntaros. Apuntaros a la lista privada. Que el FII es súper barato. La entrada a la matrícula es súper barata. Y luego el FII mensual. También más barato todavía. Y podéis tener cosas. Realmente interesantes. Bueno. Se despide Betty Romerito. Os decía un gran día. Que tengáis muchísimo gusto marketers. Y. Esforzaros en el diseño. Vale la pena esforzaros en el diseño. Un saludo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta el siguiente día. Márquete. Márquete.